Vamos a hablar de segunda división B, mientras que colocamos a Gaspar Campillo, el técnico del Águilas, Cairano Montiel en segunda división B, que bueno, Shubenbao está con el plan B, está analizando el plan B, porque Shubenbao ya está en Madrid, hace una semana que se encuentra en la capital de España, el máximo accionista del Lorca Football Club tiene la idea de vender el equipo, el objetivo es vender el equipo y la idea es venderlo, pero puede ser que no se venda, se están llevando a cabo diferentes reuniones, se están hablando con empresarios, interesados en el equipo, 500.000 euros es el precio de partida, parece que no hay acuerdo, parece que no se termina de cerrar la compra-venta, pero el máximo accionista, Shubenbao, también ya ha puesto en marcha ese plan B, en el que, bueno, si no se vende, tengo que seguir con esto adelante, coloco a un hombre que me gestione el tema, mientras que yo estoy en Shanghái, ¿cómo lo ves? Cayetano Montiel, la situación del Lorca Football Club, ¿crees que Genbao podría todavía empezar la temporada? ¿Cómo ves la situación del equipo? Pues mira, te voy a decir algo, mi opinión, yo sé que un poco descabellada, pero está la cosa para dejar a Manolo Molina, director deportivo del Lorca Football Club, así como suena, sé que puede sonar fuerte, sobre todo para los que rodean a Shubenbao, que a lo mejor no lo ven de la misma manera, pero yo doy mi opinión, está la cosa para eso, para tener un tipo que sabe y un tipo que es el Lorquino y que puede hacer grandes cosas en este club, dicho lo cual, Genbao parece que no va a vender, no que no va a vender, sino que no puede vender el club, porque no aparece un comprador como a él le gustaría, sigue buscándole compradores Joaquín Romeu en Madrid, Genbao ha mandado a Bingua de avanzadilla al Lorca por si se escapa algún guantazo, que lo pille él, pero que no se tiene por qué escapar ningún guantazo, que no, si aquí el único que queremos de todos es a Shubenbao, que no, si el guantazo se puede escapar pero en otra dirección, pero no en él, es decir, digo esto porque seguramente es lo que le están contando a este hombre, porque si no hubiera venido, si este hombre es el único que ha hecho así poner dinero aquí, si solo ha hecho eso, que ha descendido el equipo por muchas razones, bueno, por lo mismo se ha ascendido, esto es fútbol, pero si es el único que se ha gastado, se podría haber gastado algún millón cejo menos, tampoco, pero casi 5 kilos de euros en... Sí, 5 millones, claro, entre unas cosas y otras, por lo tanto, todos estamos esperando que venga Genbao, ya le habrá preparado el terreno su hombre de confianza y traductor, Binguan, están preparando un plan de pagos para los proveedores, ya saben que técnicos y jugadores tienen el dinero garantizado de la Liga de Fútbol Profesional, todos cobraícos, y para la casa, y nosotros nos quedamos segunda vez, pero esto es calentico y el bolsillo lleno, pero nosotros nos quedamos aquí con el fango, ¿qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados, mientras yo no es, a ver si viene Genbao y hace algún proyecto, si no de tanto dinero, pues de menos, si nosotros nos conformamos con bastante menos, pero sobre todo que tenga claro lo que hay en Lorca, que en Lorca todavía a día de hoy, yo creo que se le aprecia y se le admira a día de hoy, a su séquito a lo mejor no tanto, pero a él sí, por lo tanto, como es el dueño y señor de las acciones, porque es una sociedad anónima, pues tiene que hacerle frente a esa empresa, en este caso, sociedad anónima deportiva, y estamos deseando, dicen, ya hay brotes verdes en el proyecto del Lorca Fútbol Club de cara a la temporada que viene, pues que empiecen a salir las maticas ya, que en un mes la pretemporada tiene que empezar. Pues estaremos pendientes, además, eso sí, el Artes Carrasco se ha resembrado entero, lo han levantado y va a estar en perfectas condiciones para comenzar la pretemporada y la temporada, porque ya están trabajando los empleados de jardinería del conjunto blanquiazul. Semana clave, esta semana tiene que ser clave para conocer el futuro del Lorca Fútbol Club, sube en bajo, se espera que lleguen los próximos días a Lorca, como bien ha dicho Caritano Montiel, el Binguán ya se está reuniendo con diferentes empresarios a los que se les adeudan, cantidades económicas importantes, se quiere preparar ese plan de pago para que el equipo se quede a cero y con el 1.400.000 euros que la Liga, en concepto de ayuda, da al Lorca Fútbol Club, afrontar la nueva temporada con garantías, cuanto menos de disfrutar un año en segunda división B. Vamos a conocer el plan B de Subembao y vamos a conocer cuál es la evolución esta semana del equipo lorquino. A mí me pensaba que ibas a decir algo, estaba ahí... No, hombre, si querés te sigo diciendo. Que ojalá venga pronto, porque el coche lo sigue teniendo en el parking del Hotel Jardín de Lorca. Y la habitación también. Y la habitación la sigue teniendo reservada. Eso lo sigue ahí pagándolo. A ver si lo pone en venta el coche, que es interesante, lleva pocos kilómetros.